La directiva del club de béisbol Piratas de Campeche anunció la contratación del pitcher cerrador venezolano Pedro Rodríguez para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. El lanzador sudamericano jugó con los Leones de Yucatán en las últimas dos temporadas y antes militó en Vaqueros Laguna y Pericos de Puebla, llegó a la comarca lagunera en el 2012, dos años después con la novena poblada y 2016 con 2017 en Yucatán. Pedro Rodríguez nació el 31 de octubre de 1987 en Barcelona, Venezuela y llega al Bajel Filibustero para trabajar la recta final de los encuentros. Cuenta con 30 años de edad y en la campaña 2014 en la LMB terminó con 33 rescates para los Pericos de Puebla. Fue firmado en el 2005 para iniciar su desarrollo en la Liga de Verano de Venezuela, perteneciendo a los Medias Rojas de Boston y estará en el campo de pretemporada de los filibusteros, que abrirá a principio de febrero en el estadio Nelson Barrera Romellón en la capital campechana.